Bueno, lo venimos diciendo a través de algunos medios amigos que han estado preguntando durante la mañana de hoy, en algunos casos muy tarde de la noche. Estamos en presencia de una situación que nos va a generar mucho trastorno a futuro. Veníamos señalando que si gana la derecha en la Argentina hay más hambre, hay más miseria, hay más tarifazos, más de presión. Hay muchos compañeros que han tomado la previsión de colocar el voto equivocado. Nosotros creemos que a partir de esta situación el que pierde es el pueblo, pero la verdad nosotros tenemos un pueblo maravilloso. Nosotros no tenemos nada más que agradecerle a una parte considerable de ese pueblo que entendió el mensaje de Alternativa Popular Riojana, no solo nuestros candidatos, no solo nuestros fiscales, nuestros referentes en distintos lugares del interior. Hemos crecido enormemente. Tenemos el aval de miles de voluntades en la provincia de La Rioja y esto es lo que en todo caso nos interesa. Esto es lo que nos mueve a seguir en política y no vamos a renegar de esto. Nosotros hemos aceptado el desafío mayor que podía haber aceptado la dirigencia política en La Rioja. El desafío de la unidad. Y la unidad se construye paso a paso. No es una cosa que va de la noche a la mañana. La unidad tiene que tener principios y nosotros estamos construyendo esa unidad al margen de lo que están haciendo otros sectores políticos partidarios que responden a un ideario absolutamente diferente al que responden las fuerzas que integran Alternativa Popular Riojana. Ni los compañeros del Colina, ni los compañeros del Nuevo Encuentro, ni los compañeros del Partido Comunista, ni la gran cantidad de compañeros independientes que tenemos militando las ideas de Alternativa Popular Riojana, nos vamos a hacer cargo de una elección que no estuvo en nuestra preferencia. No es para alegrarse que se haya producido una contaminación tan grande, una compañera me decía esta mañana que se ha propagado la fiebre amarilla, esto se convierte en una enfermedad. Nosotros tenemos que salirle al cruce a esta situación y decimos que para Alternativa Popular Riojana, que también hay que decir, va a continuar, ya hizo su primer balance en la mañana de hoy, estamos tratando de traducir en palabras lo que sentimos, pero a partir de profundizar un proceso de unidad que ya ha nacido en la Argentina, que ha nacido en la provincia de La Rioja. Hoy comienza un nuevo periodo de lucha, de pelea, en contra de todas las imposiciones que se están dando, particularmente desde el gobierno nacional. Más allá de que hay sectores locales de la política riojana que puedan encontrar en sus propios ex-aliados, hoy traidores, son cortados con la misma tijera. A mí no me extraña la alegría de Paredes Urquiza, diciendo que hay un cambio nacional que va a favorecer a los argentinos, porque lo teníamos calificado a Paredes Urquiza como lo que efectivamente demostró hoy, no con el discurso tramposo que tuvo durante todos estos últimos años. Hay sectores vinculados a otras candidaturas que luego se bajaron en la contienda electoral porque comenzaron a descubrir que tenía premio bajarse de una contienda electoral. Los tarifas, la inflación, la represión va a tener continuidad en la República Argentina. Esta es nuestra preocupación. Por eso, seguir juntando fuerzas nosotros para neutralizar a un gobierno de los ricos que viene a instalarse con más fuerza para los ricos, implica que quienes han votado estas formulaciones políticas tendrán que hacer en su momento también su propia autocrítica. ¿Cómo voy a votar yo a mis verdugos? Sin embargo, eso se ha dado. Las víctimas han votado a sus victimarios. Hay compañeros que yo estimo mucho, que han estado durante años presos por la dictadura militar, que han optado, en este caso, por votarlo a Menem, que es el gran indultador de los argentinos. Han optado por votarlo a Menem, que es el que instaló el neoliberalismo en la Argentina. ¿De la mano de quién? ¿De Cavallo? ¿De quién? De Martínez de Hoz. ¿De qué? Entonces, hubo convites de distinta naturaleza para que nosotros también, ante la envergadura del problema que estamos viviendo, nos inclinemos por uno de los dos males para neutralizar al otro.